Trump Solo quiero la luz Déjame ver esa luz Solo quiero la luz Solo quiero la luz Solo quiero la luz Déjame ver la luz Solo quiero la luz Déjame ver esa luz Solo quiero la luz Solo quiero la luz Estás en el templo de Su Aclara el color de tu aura Busca la paz en la luz Camina y respira la calma Respeta el silencio del lama Libera los traumas del karma Mira con los ojos del alma Recuerda que Dios eres tú Tienes el futuro en tus palmas La voz que al oído me habla Aléjame de Belzebú Que yo cuidaré de mi espalda Solo te ruego salud Del resto mi mente se encarga Ilumíname con virtud Y podré caminar sobre el agua Eleva mi espíritu Guíame lleno de ímpetu Déjame ganar una copa del mundo Como permitiste ganar a Sisu Quiero encender una vela Con solo mirarla desde el ataúd Llegar a la cima del Fuji Tomar una foto al cielo más azul Trasciende los planos reales Vive sin barreras mentales Olvida las cosas banales Que digan los tales y cuales Aprende lenguas ancestrales Mantente lejos de los males Recorre los mares Las zonas polares a olor a boreales Déjame ver la luz God Yo solo quiero la luz Déjame ver la luz God Yo solo quiero la luz Déjame ver la luz God Yo solo quiero la luz Déjame ver la luz God Yo solo quiero la luz Déjame ver la luz God Yo solo quiero la luz, yo solo quiero la luz, yo solo quiero la paz Según mi tesis, mi mundo se mueve por telequinesis Las intenciones y las energías giran como piezas de Tetris Mi vida es un cubo de Rubik, fotografía de Lubezki Dirigida por Stanley Kubrick y banda sonora de Hendrix Nuestras emociones poseen poderes capaces de encender el fuego El amor a mi madre me haría cruzar océanos y mover el cielo Por mi familia daría la vida volando entre rayos y truenos Mi voz hace que tiemblen los suelos, nuestra fe nos aleja del duelo Recordamos a Dios solamente en instantes que necesitamos ayuda Nunca le hablamos al prójimo de corazón con el alma desnuda Solicitamos perdón según el evangelio de Lucas Al momento que vamos cayendo tememos a la oscuridad absoluta Concédeme el tiempo que sea necesario para hacer ver al invidente Y dame el poder que requiero para poder ayudar a mi gente Lléname de sabiduría, aléjame la hipocresía Protege mis crías, mantén en secreto mi filosofía Camina y respira la calma, estás en el templo de su Aclara el color de tu aura, busca la paz en la luz Respeta el silencio del ama, libera los traumas del karma Mira con los ojos del alma, recuerda que Dios eres tú Déjame ver la luz, yo solo quiero la luz Déjame ver la luz, yo solo quiero la luz No quiero la luz, yo solo quiero la luz Que necesitate, si les puedes saber más Gracias por ver el video.